¡Ajá! 470-5555 470-8555 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sentimiento peruano! Gracias compadre Lo valoro mucho El sombrero chotano Acá, nueva era en el programa Señoras y señores, empezamos con Aló Andrés Ya tengo la primera llamada al aire Hola, ¿con quién tengo el gusto? ¿Aló? Hola mi amor ¿Con quién tengo el gusto? Hola señora Giovanna Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Qué linda que tú, tan linda Gracias por recibir mi llamada Me justamente... Giovanna, ¿estás emocionada mi amor? Sí Andresito, ¿cómo estás? Buenas noches Aquí llamándote siempre Y esperando que me contestes ¿Cómo estás? Espero que me des suerte el día de hoy Mi amor preciosa ¿Y con quién estás en casa? Estoy acá con mi esposo ¡Ah, ahí estás de esposo! Mis hijos, mis sobrinitos, mi hermana ¡Hola a todos! Aquí escuchando ¡Hola a todos en la casa! ¡Un gusto saludarlos! ¡Hola a todos! El canal ¿A quién? Ha tenido a bien Gracias Hoy día vence mi contrato Ya no voy a estar más en Sábados con Andrés ¿Pero por qué Andrés? Porque ellos Decidieron reemplazarme el día de hoy Y yo tengo la orden de presentar al nuevo conductor del programa No, no, pero ¿por qué Andrés? No Vamos a hacer plantón Plantón en el canal Andrés, no Tú no te puedes ir Si tú ayudas a todo el mundo Andresito, por favor Déjame ¿Cómo nos va? Esta es la última llamada que juego Porque ya estoy en la hora De poder retirarme Y esta es mi último Mi último programa Mi última llamada Para el programa Porque tengo que presentarlo Él en vivo Ya era faltando una hora Quince minutos Me he pasado tres minutos Pero Te quiero dar suerte Mi última llamada Y mi última a jugar Hasta la próxima ¿Cuál es Andresito? ¿Cuál es el número que escoges? Ay, a ver Dame la suerte Andrés Tú me he dicho que me vas a dar la suerte A ver qué número me ¿Qué número me aconsejas tú Andresito? ¿Cuál te tinca? Muchísima suerte Giovanna ¿Cuál te tinca? A ver, mira Ay, Dios mío Ay, Dios mío El once, el once ¿Cuál? A ver, ¿cuál, cuál, cuál? El once, el once A ver, el once, Andresito El once, el once A ver, tus ojitos lindos Me dice que es el once A ver, Andrés Un carrito sanguchero El gordito Con tu negocio propio Para ti Felicidades 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 Giovanna La buscaré La buscaré La traeré Aunque el mundo me diga Bendita sea Todas las mujeres Y día blanca y morena Cuatro setenta Cinco, 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 cinco Y cuatro setenta Ocho, cinco, cinco, cinco No sé que yo me muera Voy pa' allá Porque Con ese mundo tierra Yo llegaré Y la besaré Aunque pegue Con cualquiera Gracias José, por favor José, por favor Yo creo que ya es tiempo De que Me presentes O yo mismo lo hago, José Yo mismo ¿Cómo no? Andrés Muchísimas gracias A nombre de Panamericana Televisión A nombre No Mira Si el canal Tiene a bien Hacerme esto a mí Por favor Miren el terno Por favor Señor director Ponche el terno Señor director Ponche el terno Por favor Podemos ir adelante Por favor Para mostrar mi look ¿Qué? Un momento No, no, no No, no No, no Un momento Ya acabó tu tiempo Respeta Mira La nueva era Por favor No puede ser Muchas gracias Ya sabes Todo música electrónica A partir de hoy día Gracias José ¿Qué hacemos? ¿Contesto las llamadas? Perfecto Una llamada ¡Aló Andrés! En vivo y en directo Por Panamericana Gracias señor Bigot Le damos la oportunidad Un ratito Un ratito por favor Ahora sí Bendita ser Todas las mujeres ¡Aló! India blanca y panamericana Bájame un poquito Por favor ¡Ja, ja, ja! ¡Aló! ¡Aló! Andrés por acá Por allá ¡Ja, ja! ¡Aló! ¡Aló Andrés! ¿Con quién tengo el gusto? ¡Aló! 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 ¡No me puedo creer! Entra mi llamada Por fin Has tenido suerte Has tenido suerte ¿Cómo te llamas mi amor? Mi nombre es María del Rosario Pero me dicen Charito Charito preciosa Amiga bella Preciosa ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás mi reina? ¡Ja, ja, ja! Feliz, feliz, feliz Que no lo puedo creer De verdad Es una bendición Créelo, créelo Soy realidad Soy realidad Estoy aquí Existo Pero Andrés No has cambiado Este Tu carita ¿Mi carita? Tu ven es un pequeño Botox La nueva tendencia Viajé a Beverly Hills ¡Ja, ja! ¡Wow! Gracias a mi hija Yosetti ¡Uh! Me llevó a uno De los médicos Que operan a las Kardashian ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te ves muy bien No vas a recomendar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo tema! De verdad me encanta Bájame el volumen Por favor José Por favor Te he dicho que lo cambies Hace tiempo Y me tiene harto Por favor Ay, de verdad Carito me dijiste, ¿no? Sí, Charito Charito, Charito 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 me dice María del Rosario Y te dicen Charito Así es Un ratito, por favor ¡Ja, ja, ja! Te veo de verdad Es que me da una risa increíble Un ratito, por favor Por favor Acuérdate que es la nueva era La nueva era Porque hoy Voy a tocar Porque hoy Es sábado con Andrés ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! José José, por favor Acá el programa Quiero reunión con toda la producción Acá en el que estudio ¡Ja, ja, ja! Te lo digo, ¿no? Por favor Pepito Pepito El carro prendido en la puerta Por favor, chicos ¡Ja, ja, ja! De verdad No estoy ahorita para recibir Ya Ya, este Mi reina preciosa Aquí estoy Ahí estás Perfecto Ojalá que tengas mucha suerte ¿Dónde vives? ¿De dónde nos estás llamando? Desde Ate Desde Ate Desde Ate Ay, mi alcalde, mi amigo Sí Mi amigo Mi amigo, el alcalde de Ate Saludos Mi amigo bello Ya te estoy visitando ¿Qué parte de Ate, mi amor? Estoy en mayorazgo Ah, en mayorazgo Claro Los que dicen Lo que se ponen Dicen que son de la Molina Pero los que aceptan Su realidad Dicen que viven en Ate A ver En Ate A ver, déjame ver Sí, en Ate estoy yo Cómo te ayudo Mi bella preciosa A ver, a ver, a ver Ya Ya A ver ¿Qué número? A ver, vamos Ya vamos para acá ya Vamos a ser igualitos Muchísima suerte, Charito Mi reina bella ¿Qué número quieres? ¿Qué número escoges? ¿A quién habló Andrés? Es porque hoy Es sábado con Andrés Ay Ayúdame Te ayudo, mi amor A ver, déjame cómo te ayudo Charito, atenta a las señales ¿Dónde está Francia? Esa voz Hijo bello Hijo precioso Ven por favor Ven por favor Hijo bello Hijo precioso Hijo bello, escúchame Tú eres un mil oficios Sé que eres un muchacho Muy emprendedor Acuérdate que te he regalado la moto Acuérdate Acuérdate Por supuesto, padre Tú sabes que haces malo de la locución Y te comienzo a descontar la moto el sueldo Por supuesto, padre Por favor Anda hijo, por favor Permiso, padre Vaya, vaya, vaya Estamos haciendo los likes, ¿no? Los likes Por supuesto, en vivo Me encantan los likes No sabes cómo me están encantando Esto es del Instagram De las redes sociales Mi reina bella, preciosa A ver ¿Qué número te gusta? ¿Qué ganó Andrés? ¿Qué número dijiste? Le cortaron Tienes que decir un número Carito Carito Ahí está, ahí está Carito, Carito Carito Chari Este, José No, 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 no José ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto? José, ¿qué pasa? No, José, ¿qué pasa? No me asusten, por favor Acá estoy José, no sé qué está pasando hoy día De verdad Francia no ha venido El otro chico viene con el terno Que le queda acá en el ombligo Es una cosa de locos Todo esto que está pasando No puede pasar esto, José Acá hoy día Todos al final del programa Ya saben, ¿ah? Todos al final del programa Chata Ven, por favor Chata ¿Ya me escucha? Tú ya sabes para qué te estoy llamando ¡Ajá! Que no salió la toalla Por favor, Chata Ay, Dios mío La verdad que Todo no les puedo enseñar Todo no les puedo enseñar Chata, por favor Ven, Chata Ven, por favor Ya Ven, hijito, ven Ay, hijito, ya Qué atento tú, ah Ya Espectacular Perfecto Gracias Gracias, hijito bello Yo voy a continuar Con el No, 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 no Por favor Bueno, vamos a hacer una cosa Chicos ¿Ustedes creen que continúe? No, ya Ya se jodieron todos, ¿ah? Ya está Es un botín Es algo que Te fregaron Ay, espérate mi gemelo Un ratito El detalle del gemelo Amiga bella, preciosa Ahora sí te escucho ¿Qué número dijiste? Aquí estoy Dime, aconsejame Qué número, por favor Bueno, la verdad Yo te aconsejaría El número 13 ¿El número 13? Sí, pero no hay ¿Qué te voy a aconsejar? Ah No me da eso Mira, confía en ti Confía en ti Ajá Ten confianza en ti Porque acuérdate que yo Todo lo que toco Lo convierto en oro ¿Qué número? En oro No, no Digan, ¿qué número? Número Te toco, te toco, te toco, te toco, te toco Ya te toqué Ya te toqué Ahora véndete por partes Porque eres toda de oro Dijo el 8 Ocho Charito, escoge el número 8 Dijo el 8 Ay Por favor, ayúdame Tengo que ganarme algo El 8 dijo Y el 8 tiene Ay Y el 8 tiene Y el 8 tiene Te voy a ayudar Te voy a ayudar Me has caído bien ¿Te va a ayudar? No, mejor el 8 Por favor, ayúdame Y el 8 tiene ¿Tú qué dices, hijo bello? ¿Lo ayudamos o no? Hay que ayudarle, hay que ayudarle La ayudamos No, pero está muy bien Está muy bien Yo te recomiendo Que te quedes Con el 8 Porque hoy Es sábado Con Andrés Charito Haz de caso al conductor Sigue las señales Saludos para todos los amigos Que nos vengan En todas las partes del mundo ¿Dónde está Dalia? Dalia, ¿dónde está? Acuérdense que Dalia está trabajando Díganle que está trabajando Por si acaso Ya no es invitada Dalia, por favor Mi reina Dalia, bella Hola No, 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 no Dalia, preciosa Un ratito ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Jefe, jefe Dalia Dalia, preciosa Disculpa Ahí está, escucha Perdón, me cae un poquito Andrés, ¿llama seguridad? Dalia, bella Así es el trabajo, pues Así es el trabajo, Dalia Claro Bienvenida a la nueva era Muchas gracias, jefecito Y a mi Dalia, preciosa Ya puede decir, hijita, ya Gracias 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 Hay que ponerle taco 20, ¿ya? Por la próxima, por favor Ocho dijo José Sí Ayúdame, por favor ¿Cómo vamos con el tiempo, José? Mirá, recién saca el teléfono Y el ocho tiene El ocho tiene Charito, el ocho tiene Mire, igualito como lo dice él, ¿ah? ¡Juntos de la victoria! Todo el país llamando 470-5555 Y 470-8555 ¡Aló, Andrés! Ay, qué lindo, ¿ah? ¿Cómo están, chicos? ¿Otra llamada? ¿Otra llamada? ¿Otra llamada? ¡Guau! A ver, a ver Aló, Andrés, por aquí, por allá Aló Aló Ay, hola, Andrecita, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, mi bella, preciosa, amiga bella, preciosa? Córtale la llamada Él es un impostor Andrés soy yo Háganme caso Por favor Por favor Pío, por favor Por favor Ya, por favor Mirá la manito, ¿cómo pone este imbécil? Por favor El detalle de la mano El dedito Siempre el dedito Es muy importante Tú sabes Ay, Dios Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo te llamas? Elba Elba, venidora Elba, preciosa ¿De dónde me llamas? Desde Tamarindo, Caita Desde Tamarindo Desde Piura Desde Piura ¡Qué lindo! Desde Piura Es un tipo de Tamarindo Provincia de Paita Distrito de Tamarindo Provincia de Paita En Piura ¡Qué lindo! En Piura, Andrésito Dime Y de Piura Centro Hasta tu ciudad ¿Cuánto tiempo es Mi reina bella? ¿Cómo, cómo? De Piura Centro Hasta donde estás ¿Tú cuánto tiempo es En carro? Dos horas Desde Piura Tamarindo Dos horas O sea, tú estás Camino para la sierra Como para Canchaque No, 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 no Para Ignacio Escudero Para Suyana Para Suyana Ah, para Suyana Allá hay una cevichería Buenaza Buenísima Sí Estamos con miedo Por el sismo ¿Cómo? Ah, sí ¿Cómo está la gente Con el sismo? Cuéntame Asustadisísima Asustadisísima Buah Sí, se sigue Sigue en las réplicas Sigue en las réplicas Mira que las réplicas Las réplicas Están hasta en este programa Mira, inclusive Mira Estaba el conductor Ahora hay una réplica Este, chata mi pachamanca ¿Dónde está mi pachamanca? ¿Dónde está mi pachamanca? Camelitos Qué lindos gemelos Este ¡Sí, te escucho! ¿Dónde está mi pachamanca? José ¿Dónde está mi pachamanca? Se la llevaron como siempre Como siempre La gracia de los tuppers Para llevarse a las casas Y eso que no está Francia Francia era especialista Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Qué lindos gemelos ¿Dónde está mi pachamanca? No voy a conducir hasta que me traiga mi pachamanca Llegó, llegó la pachamanca Ahí está mi pachamanca ¿Y con qué la como? ¿Con la mano? Como siempre Siempre pasa lo mismo Él la come con la mano No, 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 ya sé No, 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 ya sé Pero Voy a comer con la mano ahorita Pues Listo Ya, ¿qué es con la mano ya? Ay, es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Miren la agarrada de los cubiertos Qué elegancia Cuéntense cuenta La elegancia La etiqueta El charme El charme Amor bello, precioso Desde Piura ¿Te provoca mi pachamanca? Sí Acá no Acá no Acá no Yo sé que ahí no hacen pachamanca Pero Dentro de poco En todo el Perú El plato oficial Ya sabes Te provoca mi pachamanca Bueno, anda pensando Que no me lo quieres Bueno, mandamos saluditos Llévalo, llévalo Qué delicioso Gracias, mi reina Andrés, tu gracioso Yo sé que arreglaría su amor Tal vez porque a mí otra ilusión Yo me sonreía Y no pensé que si ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás a ver Me encanta, me encanta De verdad Pero ya muere esta En su vida Ella encontró por quien vivir Hoy queramos que esto es un absurdo Amiga preciosa ¿Qué no me lo quieres? Guardame mi pachamanca Guardame mi pachamanca Guardame mi pachamanca Guardame mi pachamanca Guardame la pachamanca Con tu vida la proteína ¿Cómo? ¿Puedo hacer un saludito? No, no puede Qué pena Manda tu saludo, mi amor Manda tu saludo Saludos para la gente de Lima La gente del norte Que está ahí en Lima Para la familia Ruiz Campos Para la familia Ruiz Para la señora Araceli López Uy, acá estamos Mi amigo Genaro Ruiz Acá en Lima Todos son Ruiz en Piura, ¿no? Sí, la familia Ruiz Bueno, amiga preciosa Ya Elba, tienes que elegir un número Elba, ve ya Una ayudadita, Andrés Atrasito, dígame Tú sabes que yo Tú sabes que yo Tú sabes que yo Todo lo que toco Lo convierto en oro ¿Lo sabes o no lo sabes? Sí Déjame ver mi A ver, voy a ver si te ayudo A ver, un poquito Ya 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 A ver Recuerda Ya Que yo Allá El uno El uno Lo he dicho ¿Qué dijiste? El uno ¿Dijo el uno? El número uno El uno Dijo el uno En Piura Ahorita ¿Cómo está el clima? ¡Ja, ja! ¿Cómo está el clima ahorita en Lima? Es un clima templado Templado Pero hace su calor Hace calor, claro Obviamente Más calor Sí ¿Sabes? ¿Qué refrescos sabes preparar? El agua de tamarindo El agua de tamarindo Mira Sí El agua de tamarindo Qué rica Hace años no tomo agua de tamarindo Dijo el uno El uno Elba escoge el uno Número uno Elba preciosa de Piura Elba y el uno tiene El número uno El número uno Yo lo cambiaría José José Qué malo eres Yo lo cambiaría por él ¿Se puede cambiar? ¿Aún estás a tiempo? Elba ¿Qué más te voy a...? ¿Aún estás a tiempo? Elba Bella Te escucho Ay, una ayudadita Marjito Mira Yo creo Yo creo Yo creo Que has hecho una... Yo creo Yo, yo Y si yo creo Está bien Y hay el número tres Total El número tres Elba elige el número tres Dios Sí Dios Elba y el tres tiene El número tres Que escogió mi amiga Elba Desde Piura Desde Piura Desde Tamarito Desde Tamarito Y el tres tiene Yo la dejaría como tú De verdad José Yo la dejaría como tú Yo te recomiendo Mira, yo Yo te recomiendo Oye, ayúdenme Uy, 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 uy Déjame coordinar Con... Perdón, un ratito No, 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 no Un ratito Señor Bigot Mande a seguridad Por favor Ya, por favor La gente de seguridad Del canal Por favor Que ya lo saquen De una vez ¿Ya recogiste tus cositas Todo lo que tienes arriba? Ayuda, venga Y repito El conductor Soy yo El conductor Soy yo El conductor Soy yo El conductor Soy yo ¿Entendiste? Te voy a demostrar Que yo soy Yo te puedo demostrar Mi DNI Por favor, señor Mi DNI Mi DNI Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Andrés Abelino Abelino Andrés Abelino Hurtado Grados ¿Qué más? Ahora Ya, está ganando Está ganando televisión Por favor Está para allá Amiga bella, preciosa Mi amor Para ti con mucho cariño Mucho amor Bendiciones A todos mis amigos Del norte del Perú De Fibra Sobre todo Que ha pasado Por este sismo Bueno Todo el Perú Va a pasar por un sismo Pero Sí, pero acá Primera vez El Valle 1 Elba, el número 1 Tiene Una refrigeradora Una refrigeradora Elba Felicidades Bendiciones Mi reina Bendiciones Gracias, gracias Gracias, gracias Así premia Porque hoy estábado Con Andrés Nueva era Gracias, gracias José que va Otra más Otra más Otra más Otra más A ver 475555 Concierto Concierto De la India Que lea a su esposa Amigo 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 Un ratito Amigo El concierto Tu esposa Para que no se sienta Viene mi esposa Viene tu esposa Viene tu esposa Mucha madre Que reina preciosa Mi amor De mi vida Salta del Bicentenario Se parte De este gran Concierto Histórico El regreso Ya saben Cuánto tiempo Hemos estado guardados La India Frankie Ruiz Junior Orquesta Y un artista Internacional Sorpresa Entre otros Sábado 16 de septiembre El lugar El Jockey Club Venta de entradas En teleticket Capacidad limitada Todos los protocolos De seguridad Como en los mejores eventos Del mundo Actualmente Separaditos Subicados Ahí tienen La India Vuelve mi novia Mi amor De vida Mi esposa La India Ya saben Que lindo concierto Tenemos que estar ahí De todas maneras El regreso De la historia Por favor Un ratito Que espere la llamada Que estoy hablando De mi esposa Que todo el país Quiere jugar a Andrés Por favor A ver Andrés por acá Por allá Hola Aló Aló Hola Andrés Hola mi vida ¿Cómo estás? Bien Andrés ¿Y tú cómo estás? Bien mi vida Acá feliz Con esta nueva era Televisiva Gracias a Panamericana Televisión Ya lo pasado Pasado Ya hay que desecharlo Sí Andrés ¿Cómo te llamas mi amor? Ana Andrés Ana de dónde nos estás llamando Anita De Huancabelica Andrés De Huancabelica Qué lindo Huancabelica Aplaudan que es de Huancabelica Por favor Que saca Este señor Este señor Pero Este señor Que saca Es un impostor Por favor ¿Qué impostor? Yo no soy el impostor Yo soy Andrés Por favor Yo soy Andrés Por favor Pero qué está pasando Hijo Ven hijo Hijo El mismo terno El mismo saco Por favor Sácalo 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 Por favor No cobras Sácalo 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 Pepito Estás pintado Se meten hasta acá Y me pueden hacer algo Por favor Pepito A ver qué tal Mi vida Pasa hijito Pasa hijos bellos Para qué te hemos vestido Para que cuando entres Te vea bonito Si no estarías en short Huancabelica ¿Cómo está la hermosa Ciudad de Huancabelica? Bien Andrés Todo bien ¿Estás mal de la gargantita Me parece? Andrés ¿Estás mal de la garganta? Sentí que tosiste un poquito Estoy emocionada Andrés Ay qué lindo Te llamo y nada No entras Estoy llorando Gracias amor Gracias Te agradezco De verdad No sabes lo feliz Que me hacen Al llamarme acá al programa Y tener la oportunidad Y tener la oportunidad de poderlos ayudar Sí Andrés Sí Andrés Bueno vamos a ver Si ahora tienes suerte Porque hasta aquí no más llego Ya lo que está atrás No lo sé mucho Pero vamos a ver Cómo te puedo ayudar A ver A ver Mira acá está Esta es la nueva era Bien porque hoy es sábado Todo Andrés Sombrero Sombrero El otro 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 100% Chotano Sí Andrés Mi reina bella ¿Qué número escoges? Ayúdame Andrés Tú Te ayudo mi amor Yo te ayudo Pero la verdad Que no sé No he visto Acá la verdad No hay nada Este te pinta nomás A ver ¿Qué número te tinta? A ver Tú dime nomás Tú Ana ¿Qué número escoges? Porque tú sabes No puede ser No puede ser No le hagas caso No le hagas caso El verdadero soy yo Date cuenta Que yo lo tengo Más grande que tú ¿Qué? ¿Perdón? ¡Ja, ja! No vas a comparar pues Tu sombrero de cowboy Con el original pues Por favor Por favor ¿Qué número escoges? Recuerda que ¿Qué número? El que tú quieras Mi amor El que tú quieras El que tú quieras El que tú quieras Ana tienes que escoger un número El que tú quieras Quiero botella Andrés Ayúdame A ver A ver Creo que le damos Una ayudita Sí Andrés Por favor Yo la verdad No te puedo ayudar mucho No te puedo ayudar mucho yo Ana El que te da la señal es Ana Yo no te puedo ayudar mucho Los dedos Yo no te puedo ayudar Porque no está dentro Del protocolo Del concurso Ya A ver Ahora te pregunto ¿Qué número escoges? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué número Quiero Andrés Dime Ana Tienes que interpretar Las señales ¿Qué número Escoges? ¡Oh! ¡Qué! ¡Siete, Andrés! El siete Ok, está bien El siete Ok, ok Está bien Está bien Su intuición Mira Como yo vivo Para ustedes Como yo vivo Pendiente De ustedes Estoy puesto En esta tierra Solamente Para ayudarlos Bien mal Bien mal Hasta allá La trajo Mira Ana ¿Qué decides? ¿Andrés? Interpreta las señales Ana Tienes que tomar Una decisión Es que me tele Se ha malogrado Andrés Ahí él se ha Anegriado Y no veo Nada Andresito Me hubiera Dicho para ganarte Lente Dios Me tele Andrés Yo estoy Viendo bien Pero me tele Se ha Malogrado Mi hijo No sé Que lo ha Hecho Se ha Malogrado Tu televisor Sí Sí Andrés Ahí es Lo ha Malogrado Mi hijito No sé Que lo habrá Hecho Te estoy Llamando Seguramente Tu hijito Tiene Seis Seis Años Seguramente Tu hijito El que malogró El televisor Tiene seis años Ahora sí Ana Interpreta Las señales Y el seis Andrés ¿Cuál Dijo Dijo el seis Dijo el seis ¿Cuál Dijo el seis Dijo el seis Dijo el seis Ana Y el seis Tiene Y el seis Tiene Mira Mira cómo Soy yo Me contaste Me contaste Me contaste Que tu hijo Me contaste Que tu hijo Ha malogrado La tele Y por eso No la puedes ver Sí Andrés Te toco Te toco Y cuando yo toco algo Lo convierto en Oro Andrés En oro Ana Y el seis Tiene Ana Ya no vas a tener Ningún problema Y llamar a ningún Canal de televisión Porque el seis Tiene En Aló Andrés Es porque hoy Es sábado Andrés Sí Andrés Tiene Un televisor Hola Tengo Televisor No hay que Viaje Que entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero Guancabelica Saludos para todos los amigos De Guancabelica Para todos Gracias De verdad Bájame la música Pues por favor José Ya Mira me está rompiendo El tímpano Ya Vicente Ya no te pases Vicente Ya hay que jubilarse Ya hay que Otra llamada Perdón una pregunta José José ¿Vas a tener aquí hasta las nueve Concesando el teléfono? Ay no eres mi sueño Ay no eres mi sueño Ay no eres mi sueño Un ratito No 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 Ya boté La única persona La única persona Señor director ¿Me podría dar retorno por favor? ¿Me podría dar retorno por favor? Les voy a demostrar Les voy a demostrar ¿Quién es el verdadero Andrés? ¿Quién es el verdadero Andrés? Hoy usted podrá ganar Hoy usted podrá ganar Hasta 5 mil Hasta 5 mil Soles en efectivo Señor Leonardo Vivos Señor Leonardo Vivos Bájame un poquito de volumen por favor Bájame un poquito de volumen por favor Vicente No agarres mi vaso Protocolos Protocolos Jamás podrás tomar la copa elegante como yo ¡No! 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 ¡Qué elegancia! ¡Qué charm! ¡Qué elegancia! Tipo pollito ¿Cuándo has hecho tú eso, tipo pollito? Jamás ¡Aquí usted está en la línea! ¡Aquí tenemos en la línea! ¿Cómo jove soy? ¿Qué cosa? ¿Con quién está en la línea, por favor, Alfredo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién te...? ¿Aló? 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 ¿Aldecito? Yo soy el verdadero Andrés Hurtado Yo soy el verdadero Andrés Hurtado Yo te puedo regalar... ¡Aquí usted, boleto, boleto, que cae todo mi llamada? ¡Estoy contenta! Yo te puedo regalar hasta 5.000 soles en efectivo Tan solo marcando el... Pero yo te puedo regalar también Yo también te puedo regalar 5.000 soles en efectivo No es esto que son de mentira Mira, el de estar regalando de mentira Yo puedo regalarte de verdad ¡Qué desgraciado eres, ¿verdad? Desgraciado Miren Ustedes observen No se dejen engañar Observen quién es el verdadero Miren A ver A ver ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? ¡Aló, Alfredo! ¿Cómo estás? ¡Hola, mi reina bella! ¡Mi reina bella preciosa! ¡Tú sabes que es lo que toco! ¡Ago oro! ¡Así es! Entonces, ¿por qué no te tocas y te vende? Al peso ¡Tócate tú! ¡Tócate tú! ¡A ver! Porque al peso queda en la paz Ahora usted Ahora usted Mira, a ver ¿Viste el cocodrilo que estaba acá? Sí Lo toqué Ahí está ¿Cómo estás, Andresito? ¡Bien, mi reina bella! ¿Cómo estás? ¿De dónde me estás llamando? De Lima, Andresita De Lima ¿De qué parte de Lima me llamas? ¡Rimas! ¡Del Rimas! ¡Qué lindo! ¡Del Rimas! ¡Del Rimas! ¡Un buen hombre! Ya sabes quién es el verdadero, obviamente El que te va a regalar los 5.000 soles ¿No? ¡Sí! ¿Quién es? ¿Cómo te vendes? ¿Qué te pasa tú? ¡Ah! ¡Qué rico! Nada más No importa, nada más No importa, nada más Andres, ¿tienes una llamada de tus hijos? ¡Hija preciosa! ¡Mis hija preciosa! Son mis hijas Por favor, mira ¡Mis hijas, pueden decirle al país con quién están hablando! Ellas no pueden estar equivocadas Tan bellas, tan bellas mis hijas Saben que soy el papá más orgulloso del mundo Saben ustedes como Yo lo sé hija, lo sé Ya les estoy mandando un giro Unos 200 mil euros Ya mis hijas, que linda Al señor impostor que se vaya Hija, díganle que se vaya, por favor Yo sé ti preciosa Yo que te he cuidado tanto Te he abrigado, hija bella Dame que quiero hablar con ellas un segundo Señor director, ponchela acá Habla con mis hijas Yo les voy diciendo una cosa a ustedes ¿Cómo se prestan para hablar con este impostor? ¿No? ¿Cómo? Quieren hablar con su papá Quieren hablar con su papá Ay mi Génesis preciosa Qué linda que están Bien, bien Ustedes regias Bien maquilladas Como siempre Siempre así hijas Siempre así Ya saben Siempre con la mirada siempre arriba Arriba, arriba hasta las estrellas Ya saben Qué lindas que están Ahí están, ahí están mis hijas Los mismos dientes Mi reina preciosa Ahí está Ahí están mis hijas Ahí están Ahí están Esa sonrisa es familiar Esa sonrisa es familiar Saben todos los comerciales Las marcas internacionales Que hemos despreciado de pastas dentales No sabes Ni te imaginas tú Ni te imaginas Tú te la das con bicarbonato Esa preciosa Las dejo porque estoy Ayudando al país Ustedes saben Un minuto que pasa Es una ayuda que se pierde Y a mí Porque no me importa Lo que digan de mí A mí no me importa Lo que digan de mí A mí solo me importa Lo que Dios Piense de mí Gracias mis hijas bellas Las amo A ver Bendiciones hijas Bendiciones Un saludo de pastas Están lindas Están lindas Ah de su parte La señora Tengo un saludo para mis hijas Gracias mi bella Mi bella Son muy lindas chicas Son Qué lindos Son generosos y enormes Están en Francia Están en Francia Están iban a comprar este Se sabro que un antojo de comer Puede pues Ya mi amor Ahora sí rapito ya Porque ya la verdad ¿Quieres? ¿José crees? Ni sabes la hora Porque Produtor Un productor Que no sabe la hora Ocho y treinta y siete De la noche Iris jugamos O sea pueden ser Nueve y cuarto Y yo sigo al aire José Pueden ser nueve y cuarto Y yo sigo al aire Creo que es el momento Que el país sepa perfectamente De que yo soy el verdadero Mira a ver Un ratito aguanto Vamos a hacer una cosa Rapidita Vamos a simplificar las cosas Te voy a hacer Como un pequeño homenaje Así como tú haces Como tú haces Muchas gracias Tengo el honor de presentar El día de hoy Igual como tú haces Igual y tú haces Ahí va Él es Andrés Arbelino Gustavo Grados Ex comediante Ex bailarín Y reconocido conductor De la televisión peruana Ha participado en diversos programas De la televisión Como Risas y Salsa 1994 1996 Risas de América 1997 1998 2002 2003 Atrévete con Andrés 1999 2000 A reír 2003 2004 Astros de la risa 2007 2008 Porque hoy es sábado Con Andrés Hasta la actualidad Y sigue Ha interpretado A célebres personajes Como Con mucho éxito Como Yola Polasti Como Chenegrete María Mercedes La examinera Y Lucreita Entre otros Ya Ha sido entrevistado En múltiples Ocasiones Por la más grande Cadena de noticias Internacionales En Porque hoy es sábado Con Andrés Ha entrevistado A grandes personalidades Como Emilio Estefan Emilia Estefan Cintia Hudson Vicepresidenta De la CNN En español O mejor dicho El Colegio Nacional De Nazca Susana Jiménez José Luis Rodríguez El Puma Camilo Y entre muchos más Ha sido Primero de Consecorado Como En las instituciones Por la ruta Incalzales Por el De los más necesitados Del Perú A través De esta semblanza Conozcamos más De la vida De Andrés Hurtado Adelántete Para Americana Televisión Ha sido casa De grandes presentadores Pero hoy en día Esta televisora Solo tiene A un hilarante Cómico Como Andrés Hurtado Andrés Avelino Hurtado Grados Nació en El Callao En 1965 Humorista Y presentador Él es Andrés Hurtado Nada más Nada más No había más material ¿Qué más vamos a decir? Gran investigación De tu equipo de producción Una investigación Exhaustiva Mira, hemos pedido El apoyo de la gente De Panorama Hemos pedido El apoyo de la gente De Panorama Y de 24 horas ¿Eso es todo Mi carrera 40 segundos? 27 27 27 ¿27 qué? Pónganla de nuevo Señor director Para que más o menos Compense Pónganse la de nuevo Adelante Para americana televisión Ha sido casa De grandes presentadores Pero hoy en día Esta televisora Solo tiene a un Hilarante cómico Como Andrés Hurtado Andrés Avelino Hurtado Grados Nació en El Callao En 1965 Humorista y presentador Él es Andrés Hurtado O sea O sea Nunca tuve carrera O sea 33 años De televisión Y gracias Que esa imagen La hemos encontrado En Youtube Porque si no Mira Sale tu nombre No más Gracias Puede haber que irme Una brevísima pausa Comercial ¿Vas a hacer pausa? Voy a ir a una pausa Comercial Para poder hablar Con mis directores ¿Cuántos cortes Comerciales tengo Señor director? Dos todavía Dos cortes Me voy a ir A una brevísima Pausa comercial Y en este instante Voy al quinto piso Para hablar con El señor Leonardo Bigot Para ver Quien es el que se queda A conducir el programa Por gusto Vas a subir Sube por las escaleras Para que bajes Un poquito la vuelta Vamos a una pausa Comercial Vamos Vamos Voy a buscar La mujer que me domina La buscaré La traeré Aunque el mundo Me lo impida Ya sea Toda la mujer Y niña blanca Y morena Y con su voz Y su color Hasta que yo me muera Vaya Para que no era Aunque se hunda la tierra Si señoras y señores Aquí estoy en Porque Hoy Aquí estamos En Porque Hoy es Sábado Ustedes ya saben Que es lo que deben de diferenciar En primer lugar Un impostor Realmente que quiso Entrar como sea Para poder quedar Con un programa Que bien merecido Lo tengo Tan solo A cinco semanas De nuestro aniversario Empezamos El día es El nueve El once Pero como es lunes El once Lo voy a celebrar El nueve de septiembre Tengo razón O no tengo razón Porque ya estamos Coordinando Porque te ríes así Porque tú te ríes así Tú te ríes Ahí está Ahí está Falta Nada más Ya ves Ahí está Aparte que esas son Las músicas Que me ponen Siempre Vicente Sí pues Con razón Ahora entiendo Con razón Te ponen Esa música Ah Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres Baja un ratito Baja un ratito Baja un ratito Tú sabes Que me estoy acordando Que Vicente Le ponía el pechero En ese tiempo Era de este tamaño A Humberto Martínez Morosini Vicente Mi ingeniero de sonido Vicente Uff Mira Simplemente María Simplemente María Era hace 60 años Ricardo Blume Vicente le hacía el pum Con caña de pescar Ni siquiera había caña Esa normal Pucco su bola colgando Amarramos Uno de estos micrófono Tengo Natacha O Ofelia Lazo Vicente Tú sabes Vicente Párame la música Por favor Vicente Televisores Bien todo Bien todo Bien todo Ya Me avisan cualquier cosa Por favor Yo debe tener los últimos Por favor Pepito pasa Pase mi chico Por favor Por favor Adelante chicos Todos recibieron su gratificación Perfecto Por favor Chicos Pepito Chicos bello Ahí nomás Alguna cosita Ustedes dos ya se jodieron Nada más lo digo Mira Nadie Acá nadie se ha jodido Nadie Nadie Guarden el carro nomás Vayan Vayan nomás Vayan yendo La Porsche La guardan Mañana tempranito Vayan yendo Gracias hijitos Que descansen Que descansen Bendiciones Cuídense Tienen para el taxi No Ya Perfecto Es que mi vida es agobiante Todo el día estoy A mil A full A full Señoras y señores Les pido mil disculpas Por lo que acaba de suceder Realmente A todo esto ¿Dónde está Daya? Dalia se la está llevando Re contra fácil Mejor mándale la plata A su casa Mándale su sueldo A su casa Dalia Dalia debería estar acá En Alba Andrés Que es la modelo Dalia Se está hablando Alfredo No Andrés Dalia te vas a quedar con él Dalia asegúrate Porque tú sabes que Mejor asegúrate Que te sales Que te sales Ya está Y ahora Ok Señoras y señores Mira yo te agradecería Para que la cámara Y el país te despida Como te debes de pedir Ferrando un día En este mismo set Dijo Un comercial Ya no regreso Voy a un corte Que quiero hablar con ellos Miren escuchen Moradito Yo lo único que les pido Es que por favor Yo tengo que despedirme Dalia Yo te estoy hablando A ti A contraria Quiero agradecer Igual Es real La similitud Es perfecta Quiero agradecer Al mejor Imitador Que tiene el Perú El caracterizador Exactamente Tal cual Dio la vuelta al mundo Cuando lo hizo Con Hernando de Soto Hoy Con Andrés Hurtado Indiscutiblemente Alfredo Benavides El imitador Del año Igual me voy Andate nomás Con tus pataletas Bueno ahora si Vamos a dar pase A 24 horas Edición Sabatina Con Marlo Rojas Les digo Hasta el próximo sábado Si Dios quiere Si Dios quiere Ya no Si Dios quiere Si Dios quiere Hurtado Más La vida